Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema del divorcio y la separación. Y es que una de las mayores dificultades a la hora de tomar la decisión es cómo abordar este tema con los hijos e hijas. Para profundizar este punto veamos la siguiente entrevista que Cristabel Alvarado nos tiene preparada. Gracias Catra, yo me encuentro por acá a este lado del Z, acompañada de la licenciada Claudia Schwartz. Ella es psicóloga y vamos a estar hablando sobre cómo abordar el tema del divorcio con los hijos e hijas. Bienvenida licenciada. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Cuéntenos, ¿se puede hablar de divorcio con los hijos e hijas? Por supuesto que se puede hablar de divorcio o de la separación cuando es definitiva, pero hay que hacerlo cuando ya la decisión entre ambos se ha tomado y ya está claro de qué es lo que va a suceder. Cuáles son los cambios que van a haber en la dinámica familiar y es mejor hablarlos entre los dos y decirles de que el divorcio y la separación es como esposo, esposa, marido y mujer, no de los hijos. Y que ellos tienen el compromiso y el deber de estar pendiente y de seguir manteniendo relación y contacto con ellos. ¿Por qué es importante involucrarles en esta decisión? No es involucrarles precisamente lo que se debe hacer con los hijos. A los hijos únicamente se les debe comunicar la decisión que los padres han tomado. Porque una relación de pareja es entre adultos. Y aunque los hijos sean adolescentes, no deben de estar mediando o buscando cómo solucionar los problemas de pareja que se tienen. Una vez tomada la decisión, se comunica y a poner los límites. Esto es de nosotros y nosotros lo resolvemos. Porque a los hijos en ningún momento hay que ponerlos en medio para que ellos estén resolviendo las cosas de grande. Además de esto que nos acaba de mencionar, ¿cómo sería la mejor manera de abordar este tema con los hijos? Una vez ya medio procesado, digo medio porque en realidad el proceso del duelo es muchísimo más largo. Pero cuando se tiene un poco más de fortaleza, hablar con los hijos y decirles. Lo ideal sería que juntos pudieran comunicarles la decisión que han tomado. De la manera más honesta y abierta posible. Sin decirles que tu papá es un zángano o que tu mamá es un irresponsable. Sobre todo eso, tener el cuidado de no poner a los hijos en medio de esa batalla. Hay que dejarlo al margen. Más allá de los enojos que como pareja podamos tener, los hijos siempre deben procurar tener a los padres ahí cerca de ellos y sentirse protegidos por ellos. Entonces las diferencias que hayan como pareja, manejarlos lejos de los hijos. ¿Cómo viven normalmente los hijos este proceso? Es inevitablemente doloroso y es una etapa de duelo para todo el sistema familiar. Sea quien sea, quien haya tomado la decisión de separarse o de divorciarse, también entra en un proceso de duelo porque se cambia totalmente la dinámica. Realmente va a afectar a los hijos en dependencia de cómo los padres hayan manejado la situación. No todos lo expresan de la misma manera porque no todos los seres humanos, y muchísimo menos los niños, somos iguales. Entonces unos pueden tener etapas de rebeldía. Como bien decía, en la adolescencia podría ser que busquen, que se enojen con los papás. Entonces busquen cómo meterse en problemas, puede ser. Lo importante es reconocer qué es lo que está viviendo el niño o el adolescente en ese momento. Es importante que los padres estén siempre ahí para acompañar también el proceso de duelo de los hijos. Pero sobre todo remarcarles que van a estar ahí, que los hijos tengan presente el apoyo que los padres le dan, a pesar de la separación y de los cambios que hay en casa. Muchísimas gracias licenciada por haber hablado un rato con nosotras sobre este proceso de cómo hablar con los hijos e hijas sobre el aspecto del divorcio o la separación, siendo un hecho que siempre afecta a toda la familia, tanto a padres y madres como también a los hijos en el caso que los haya. Pero siempre hay una solución tratando de verlo de manera positiva y que no se pierda esa relación entre los miembros de la familia. Nosotros regresamos al otro lado del set con Katherine. El divorcio y la separación no solo afecta a la pareja que toma la decisión, sino a cada uno de los miembros de la familia, por lo que éstas deben de tomar en cuenta a sus hijos e hijas para poder sobrellevar la situación de una manera emocionalmente sana y responsable. A continuación, conozcamos la historia de una familia que vivieron esta experiencia superando este proceso de manera que no afectaron ni la relación de pareja ni su relación con sus hijos. Después de tres años y medio de relación enfrentando diferentes tipos de problema, Claudia Espinal y su pareja deciden terminar. Llegaron a este acuerdo entre los dos después de varias conversaciones y sanas negociaciones para el bien de ellos y su hija. Pues como siempre que hay un divorcio y que hay hijos, pues la relación debe continuar, pero por los hijos, ¿verdad? Nosotros la relación la hemos mantenido por la niña. Una relación, si se puede decir, de amistad, ¿verdad? De comprensión, de ayuda, en todos los sentidos, porque él nunca va a dejar de ser el padre de mi hija, fue el padre que yo elegí para ella. Y a veces nosotros cometemos el error de que nos separamos del padre y separamos a los hijos de sus padres. Y no tiene que ser así, porque los niños no tienen culpa de lo que pasa entre los adultos. Entonces, pues la relación continuó, nosotros nos separamos, no quedamos de enemigo. Siempre la relación conmigo por teléfono, con su hija, pues ya es otro tipo de relación. Nos comunicamos por algún problema que tenga mi hija. Entonces yo lo llamo y él acude, ¿verdad? Al llamado, si está dentro de sus posibilidades, si no está trabajando, porque también tiene que haber comprensión. A veces nosotros pensamos que porque es el padre, tiene que asumir todos los caprichos que a veces las mujeres hacen para ver al padre de su hija, pero no, en el caso de nosotros no. Es una bonita relación, nos llevamos bien, nos comunicamos, y más que todo por su hija. O sea, lo hacemos porque hay un lazo entre los dos, que es nuestra hija. No niega que le afectó emocionalmente, pero está consciente que este tipo de solución ha favorecido el crecimiento personal. También han desligado sus problemas en la relación que tienen con su hija para que ella disfrute sanamente de los dos. Yo aíslo a mi hija de todos los problemas míos y de los problemas del padre y de algún problema que lleguemos a tener los dos. Yo aíslo porque mi hija no tiene por qué enterarse de eso, aparte tiene cuatro años y está muy pequeña, pues, para comprender muchas situaciones que los adultos, o muchos errores que los adultos cometemos. Pues, la verdad, en mi familia nunca se ha dado un comentario acerca de mi separación. O sea, yo he hablado con mi familia y le he dicho, pues, mi hija no tiene por qué enterarse de nada, de lo que haya pasado, y, pues, ese es su padre, no lo puedo negar, no lo voy a negar nunca, yo se lo busqué. Entonces, trato de aislarlo y, pues, hasta el momento, gracias a Dios, no he escuchado ningún, o sea, no he tenido ningún problema ni he escuchado algo negativo con respecto a la relación que ahora nosotros dos tenemos por nuestra hija. Este tipo de estrategia y el respeto que han tenido con su individualidad ha favorecido la relación de los tres. Desde el momento que decidimos separarnos, él vive su vida y yo vivo la mía. Si él tiene otra pareja, ya eso es problema de él, porque yo ya no tengo que interferir en eso. Igual, él tampoco. Entonces, él no se mete como en eso, ni yo tampoco, nunca le he preguntado si él tiene otra pareja o cómo le está yendo, nunca me lo ha comentado ni nunca se lo he preguntado, porque ya él está viviendo su vida igual como yo estoy haciendo la mía. Está a favor de mantener una buena relación de amistad con su expareja, siempre y cuando no se mezclen sentimientos y tengan claros que eso beneficia enormemente el crecimiento de su hija. Mira, en toda relación, cualquier tipo de relación, de amistad, de pareja, de expareja, pienso que lo que debe existir es una buena comunicación. Eso es bien importante, ¿verdad?, en la sociedad. Y pues yo le digo a esas parejas que yo conozco muchas, que ya son exparejas y que tienen problemas, que tienen conflictos, que si el hombre no le pasa, que si no quiere ir a ver al niño, que si no quiere ir a ver a la niña, o sea, puros problemas, que hablen, que se comuniquen, porque la verdad que la relación que debe existir ya es por los niños y no estarse peleando de que por si vos tenés otra pareja y yo tengo otra y vos te estás metiendo en mi vida. No, o sea, tenemos que estar claros que desde que vos terminaste esa relación y ese matrimonio es porque hubo un problema y porque ya no había muchas cosas que compartir. Entonces, ¿por qué seguir con esos mismos problemas si se pueden terminar? Que sean amigos, que conversen y que lo hagan acerca de su hijo porque eso es el interés que lo une el hijo o la hija, ¿verdad? Entonces, que lo hagan por los niños y que tengan una buena relación, una buena comunicación y que esos conflictos se dejen ya afuera, ¿verdad? Que ya no sigan con los mismos problemas. La buena relación que tengamos entre los dos le va a ayudar en la parte sentimental a mi hija porque va a ser una niña más segura, ¿verdad? La persona más segura de sí misma va a aprender a que la comunicación es el mejor elemento que tiene que haber en una sociedad. Entonces, tiene que existir una buena relación no pensando en nosotros como adultos porque ya intentemos todo, sino pensando en los niños porque ellos están creciendo, están desarrollándose y tienen que ver que, o sea, y tienen que entender que los padres se separan pero que tiene que haber siempre un vínculo por ellos. Entonces, esto les va a beneficiar emocionalmente, sentimentalmente y van a ser personas más seguras. Mantener la madurez necesaria para crear una relación estable y armoniosa para el bienestar de los hijos e hijas es lo que se debe de establecer. Recordemos que ellos siempre necesitarán de un padre y una madre que mejoren su calidad de vida. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial pero al regresar estaremos hablando de la vida después del divorcio o separación.